Se viene este fin de semana, finalmente la competencia de este torneo abierto de ajedrez, Gustavo Beggiato, donde lo hemos promocionado en el noticiero ya bastantes semanas atrás. Se han ido inscribiendo diferentes participantes para llegar a los cupos completos, lo cual es una muy buena noticia, pero para hablar un poquito de todo lo que fue este proceso y lo que se viene, que es la competencia al fin, vamos a saludar ya mismo al presidente de la Federación de Ajedrez, Guillermo Sope. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel y Laura te saludan desde el canal JoveSport. Hola, Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que súper contentos. Ustedes, digo, que avalan esta competencia también de decir, bueno, aquella apuesta que se hizo, hoy por hoy ya tiene sus primeros resultados, que es una gran concurrencia. Sí, sí, estamos muy contentos. La verdad es que se cumplieron todos los cupos previstos. Tuvimos que ampliar un poquito los cupos y quedó gente sin jugar. Eso es lo más importante. Pero muy contentos, sobre todo, vamos a tener 50 chicos de toda la provincia, las jóvenes promesas que tenemos en Ajedrez, hasta 14 años. O sea, se va a poder ver competir a los mejores jugadores de la provincia de 6 años hasta 14. Aparte del grupo de elite, ¿cierto? Que juegan aparte, el grupo de mayores. Pero, bueno, los chicos, la verdad que una sorpresa, la convocatoria que tenió el torneo ha sido realmente excelente y lo vamos a poder ver en acción a todas estas futuras promesas de la Jerez de Córdoba. Guille, ¿podemos hablar más o menos de un número estimado de participantes para este torneo? Sí, 75. 75 participantes. 75 participantes. Para que se par, 76. Ah, bien. Con esta diferencia que vos recientemente hacías alusión, que me parece muy interesante, de las franjas etarias, desde pequeños hasta 6 años, hasta sin límite de edad. Exacto, exacto. Por supuesto juegan en competencias separadas. Sí, lógico, claro. Los chicos hasta 14 van a jugar, podría jugar con los grandes, pero mejor que jueguen entre ellos. Y después, bueno, los grandes ya son los mejores jugadores de la provincia y de provincias vecinas. Así que va a ser un torneo realmente avalado por la Federación Internacional. Así que es un gran evento. Guillermo, ¿cuán importante es que entidades privadas, en este caso, Vegia Turismo, que es de apoyar el deporte, se puedan sumar junto con la Federación para poder justamente dar su aval, su apoyo a esta disciplina? No, es clave. Es clave porque, bueno, de esa manera podemos hacer torneos de mayor jerarquía. Yo creo que es muy bueno que se puedan acercar, apoyar el ajedrez, y no solamente el ajedrez, todo el deporte amateur lo necesita, porque tenemos muchos talentos, pero bueno, siempre tenemos el problema de las distancias, ir a competir a Buenos Aires es complicado, los costos son distintos, o sea, podemos hacer una competencia muy buena en nuestra ciudad que puedan participar todos, no solamente con los campeonatos argentinos, que son limitados los chicos que pueden ir a participar, ¿no? Imagínense que en el último campeonato argentino participaron solamente cuatro chicos de la provincia. Ahora en este torneo van a tener 50 participantes, ¿no? O sea que abrimos otra instancia de participación. Yo me formé así, con grandes torneos acá en Córdoba, y después cuando uno va a Buenos Aires ya tiene otro nivel y puede pelear de igual a igual, ¿no? Guille, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de torneo abierto? Bueno, el torneo abierto es justamente eso, que no tiene, digamos que, en este caso le pusimos un límite al torneo abierto, pero digamos que no se limita solamente a los mejores de cada categoría. Acá prácticamente están los cinco mejores por categoría participando, ¿no? Eso es muy bueno y va a ser una previa también porque tenemos que participar en los campeonatos Evita, los chicos, y tienen ya el elegante del campeonato argentino del año que viene, clasificatorio para los Panamericanos, Sudamericanos y Mundiales, que se va a jugar en San Luis en febrero. O sea que esto es el inicio con un torneo de nivel, yo creo, muy importante, un nivel de reconocimiento internacional para que también se vayan fogeando y preparándose para volver a tener representantes en torneos mundiales, ¿no? Guillermo, como siempre, es un gusto poder hablar con vos. Bueno, ahora todos los ojos puestos en lo que va a ser el sábado 8, ahora este fin de semana, allí en la Galería Vía Nueva, donde se va a desarrollar la competencia. Que recordemos que uno de los premios mayores es ni más ni menos que un viaje a Brasil, digo. No es un premio chiquito, sino que no solamente tener el incentivo del ajedrez, sino también este plus, ¿no? De poder quedarte con el premio, lo cual también está bueno, Guillermo, ¿no? Muy bueno y también invito a todos los aficionados del ajedrez que se acerquen a ver estas jóvenes promesas, porque realmente van a ser los sucesores de esta gran tradición de ajedrez que ha tenido Córdoba. Así que, bueno, vamos a estar ahí atentos. Yo, la verdad, confío muchísimo en estos jugadores de esta nueva generación y también para ver a los grandes jugadores que tiene Córdoba en el torneo abierto, ¿no? En el torneo, digamos, de jugadores ya con héroe internacional, mayor competencia. O sea, se va a poder ver el mejor ajedrez, no solo de Córdoba, sino de la región centro, en este torneo. Bueno, quiero agradecer, obviamente, a quienes hacen posible esto, a Gustavo, a ustedes y a todos los medios que nos han dado una discusión muy grande y a los participantes que enseguida vieron esta posibilencia, no agotaron y agotaron todos los cupos. Ni hablar, ni hablar. Todos los éxitos, Guillermo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Guille. Le vamos a pasar los resultados después. Dale, claro. Por supuesto. Aquí lo estaremos reflejando. Gracias. Allí lo tenemos a Guillermo Sope, presidente de la Federación de Ajedrez. Este sábado, recordemos, en la Galería Vía Nueva, se desarrolla este torneo abierto, Vegia Turismo, cuyo premio es, ni más, es el primero, ¿no? El primer premio, pero hay otros premios más. Es un viaje a Brasil. La importancia, ¿no? Que los privados se puedan unir al deporte amateur. Bueno, ayer, casualmente, hablábamos de lo difícil que es para los deportistas amateur participar, ¿no? Hacíamos alusión a las chicas de gimnasia rítmica que también estaban pasando por una situación complicada para poder viajar a un torneo.